143 familias de Villarrobledo se han beneficiado este curso del Banco de Libros del Ayuntamiento, que ha supuesto un importe presupuestario de 13.500 euros. Así lo ha dado a conocer hoy la concejala de Servicios Sociales, Rosario Herrera, quien ha informado también de que a día de hoy todos los lotes de libros ya han sido entregados para que los niños y niñas beneficiados hayan podido empezar el curso con normalidad. Han sido 143 familias las que se han atendido, 143 niños que ya tienen los libros en su poder, que ya están trabajando con los libros del Banco de Libros del Ayuntamiento. El importe total del presupuesto que va a ir destinado a la adquisición de estos libros van a ser alrededor de 13.500 euros, que es lo que supone el coste de los libros que tienen estos, como digo, 143 niños que van a tener los libros del Banco de Libros del Ayuntamiento. Recuerda la concejala que se trata de un proyecto que responde a un compromiso electoral del Partido Socialista que pusieron en marcha su llegada al Gobierno en 2015 y que se ha consolidado a través de la correspondiente partida económica incluida en los presupuestos municipales. Con el Banco de Libros se proporcionan libros de texto gratis a los niños de familias con dificultades económicas, abogando por la igualdad en la educación y evitando la discriminación que supondría que estos niños tengan que estudiar con fotocopias. Considerábamos, el equipo de Gobierno socialista consideraba, no necesario sino imprescindible, que ningún niño de Villarroledo estuviera sin libros o que se tirara todo el año escolar con fotocopias. Con lo cual, era algo que lo llevábamos en nuestro programa electoral y lo llevamos a cabo desde el minuto cero que entramos como equipo de Gobierno en el proyecto del Banco de Libros. Es un compromiso, como digo, del Partido Socialista que se puso en marcha en el 2015, se ha hecho en el 2016 y se ha hecho una vez más, año tras año, para el ejercicio académico 2017-2018. Dotamos presupuestariamente una partida para llevar a cabo este banco de libros que, como todos sabemos, consiste en proporcionar libros a aquellos niños de familias que económicamente están pasando por dificultades y que no pueden adquirir los libros y que si no se les diera por parte del Ayuntamiento, probablemente o no los llevarían o funcionarían con fotocopias, con la discriminación que eso podría suponer. Con lo cual, como digo, considerábamos que era imprescindible que todos los niños de Villarroledo llevaran al colegio y al instituto sus libros y no los podían adquirir la propia familia, pues para eso lo hemos organizado desde el Ayuntamiento desde el año 2015. Un proyecto que se lleva a cabo a través del área de servicios sociales, cuyos técnicos se encuentran en constante contacto con las familias más necesitadas y a través de los cuales se canaliza la entrega de los diferentes lotes de libros, un trabajo que se realiza también en estrecha relación con los colegios e institutos y contando siempre con la colaboración de las librerías de la localidad. El Banco de Libros se incrementa cada año con los libros que se compran en cada curso lectivo y que al final del mismo los alumnos devuelven, ya que se trata de un proceso de préstamo, para lo que señala que en este año se ha contado con una aportación económica por parte de la obra social de la Caixa de 6.000 euros. Se presentó un proyecto a una entidad financiera, a la obra social de la Caixa, un proyecto que prepararon desde el área de servicios sociales y se presentó el proyecto de lo que suponía y cómo había transcurrido en los años anteriores nuestro Banco de Libros. Y tenemos que agradecer y reconocer que la Caixa ha salvocado con este proyecto en donar al Ayuntamiento para la compra de libros de texto en 6.000 euros, que, bueno, pues lógicamente tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que transmitirle nuestro agradecimiento enorme y sincero a la obra social de la Caixa porque, bueno, pues de forma totalmente altruista, lógicamente, pues nos ha donado 6.000 euros para este proyecto que es el Banco de Libros. Gracias.